Y ya estamos de regreso con más de mujeres en todo por acá por Globovisión como siempre y todas las mujeres pues estamos en esa búsqueda insaciable del cuerpo perfecto, una piel tonificada, estar en forma como tiene que ser y alejarnos por supuesto de la tan odiada celulitis. Lo que no sabemos nosotros quienes no somos especialistas es que la solución podría estar en nuestro propio cuerpo, en la sangre. Para hablar del plasma rico en plaquetas está hoy la doctora Carla Bermúdez, médico estético y bueno nos vas a hablar de cómo puede combatir el plasma rico en plaquetas, la celulitis y la flacidez. Bienvenida. Gracias. Bueno, tú sabes que el tema de la celulitis como ya lo vienes mencionando es un tema que es bien importante para nosotras las mujeres porque parte de ahí, porque viene de una causa en cuanto a lo que es las hormonas, por eso tú no ves a ningún caballero sufriendo de los famosos hoyitos o huequitos ni lo que es la piel de naranja. Porque tiene un componente hormonal como tal. Claro. Y nosotras las mujeres. Te interrumpo justo en ese punto porque ningún hombre o es muy bajo el porcentaje de hombres que podrían tener. No, yo pudiera decir que ningún caballero sufre de celulitis como tal, tal cual como la sufrimos nosotros. Porque tiene que ver con un componente hormonal, es decir, los estrógenos. Y en el caso de los caballeros tenemos la testosterona ahí, está muy alta y obviamente no lo vamos a ver. Una cosa es que podemos ver pacientes caballeros con grasas localizadas que pueden ser gorditos y la grasa tiende a acumularse en forma de nódulo. Entonces puede ser confundido. Pero es verdad que la celulitis como tal es típica de la mujer y además también tiene un componente de genética como tal. O sea, si la mamá tuvo, una abuelita tuvo, la tía tuvo, puede ser posible que haya una alta probabilidad de que uno la pueda sufrir. Nos tocó difícil a las mujeres, ¿no? Definitivamente. Pero el papel del plasma, el plasma rico en plaquetas. Primero es un proceso que, bueno, extrae en tu sangre, pero ya tú nos vas a explicar. Extrae en tu sangre para luego aplicártela nuevamente. Exactamente, fíjate. El plasma rico en plaquetas tiene muchísimas funciones y tiene muchos usos de hace muchos años en Venezuela. Primero se usaba a nivel de articulación, o sea, a nivel de traumatología y reumatología, porque con el plasma rico en plaquetas vamos a obtener unos factores de crecimiento. En el área de lo que es medicina estética se venía utilizando ya hace tiempo atrás para lo que es la parte de líneas de expresión y arrugas como tal. Ahora, el plasma rico en plaquetas tiene muchísimas funciones y una de las cuales yo he dirigido esta parte es para trabajarlo sobre celulitis, porque lo que es la celulitis y la flacidez van de la mano en la mujer. Normalmente donde uno ve que hay flacidez, a veces está acompañada de la celulitis y viceversa. Entonces, ¿para qué usamos nosotros el plasma rico en plaquetas? Entonces, ojo, el tratamiento de la celulitis no es un único tratamiento y eso es importante que lo sepan. O sea, que la mujer, en el caso que tenga celulitis, no es que con una sola cosa maravillosa se va a curar en este caso, sino que tenemos un arsenal de herramientas que podemos utilizar, dentro de las cuales está el plasma rico en plaquetas. No es nada mágico. No, exactamente. Y va a depender también mucho de la ayuda que tenga el paciente, de que tome agua, de que coma sano y que haga ejercicio. Todo eso tiene que ir de la mano con los tratamientos de medicina estética. Para hablar sobre el plasma rico en plaquetas, nosotros vamos a obtener una muestra de sangre, que son 20 CC del paciente. Nosotros lo vamos a colocar en pequeños tubos de ensayo. Y esos tubos de ensayo van a ser colocados en un aparato que se llama centrífuga. Esa centrífuga nos va a procesar esa sangre. Esa sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando ya está procesada, vamos a separar los elementos de la sangre. Por un lado me quedan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que es lo más oscuro de la sangre. Y por el otro lado me queda el plasma rico en plaquetas, que no es más que lleno de factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son los que nos van a producir muchos fibroblastos, que son los encargados de producir colágeno y elastina. Por eso nosotros, cuando ya procesamos eso, lo vamos a colocar en forma de mesoterapia, donde lo necesitan.